Hola mi gente de YouTube, ya estamos aquí, vamos a cumplir el reto que nos tocó perder cuando el nuevo integrante, el videíto que hicimos con él, el reto, pues me voy a tomar los dos vasos llamas, ahorita me voy a servir el otro, me tomo este de abuelada y me sirvo el otro, a ver hay que darle gente, porque hay que cumplir el reto pues, para que vayan y que vamos cumpliendo Fondo, 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 fondo Ya pasó el primero gente, ahora te esperas luego que te serví nos van a quedar las panas y nos da la gente a ver si puedo, porque ya siento como que ya no, ya no vamos a pasar la mitad vamos a ir a cumplir el reto pues, a la gente le gusta que cumplan no, ya no cabe, si cabe, no, entonces no se va a poder, tiene que darle no, no se puede, no, entonces, y entonces, no, pues a la gente no le gusta eso no, pues ya chicos, es que no vayan, no va a entrar, siento como que va a montar no, ya no no, ya no, ya no, ya no, ya no ya no, ya